¡Ah, es por esto! Me toca los cojones que streamers como Shokas triunfen, solo insultan y no tienen talento ¡Asco lo que siento! ¡Hijo de la gran puta, tío! ¡Hijo de la gran puta! Te voy a crecer con mi pastel ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, macho! ¡Me cago en la madre que lo parió! ¡Me cago en la madre que lo parió! Yo es que pensaba, digo yo Igual la he cagado en el En el comentario que le puse Al Carola, porque a lo mejor era porque Estaban haciendo, yo que sé, alguna Movida especial, ¿sabes? O sea, yo pensaba que le estaban Vacilando, supongo que sí, ¿no? Obviamente los tweets son de coña Pero quiero decir, simplemente Les dio por vacilarle, ¿no? O están haciendo Alguna cosa en directo o algo así No, no, porque yo que sé, igual está Ibai haciendo alguna cosa, tío Porque yo llevo en directo 3 o 4 horas, joder Y a lo mejor está haciendo alguna cosa Ah, claro, es de un juego o algo así, ¿no? Porque está Ibai haciendo, ¿qué? ¿Who wants to be a millionaire? Ah, vale, igual era eso, ¿no? Igual era eso, que estaban haciendo alguna movida Bueno, 5 horas ya Sí, llevo un rato Vale, vale No menos Zorman, lo dice de coñas Yo me llevo muy bien con Zorman, joder No, no, no Hostia No, no, no hay problema, no hay problema Esto, hermano, es muy buen tío Eh... ¡Hijos de puta! Vale, pero es que, es que joder Yo cuando vi el tweet a A Carola le metí tralla Porque es de coña, hombre Claro, lo leyó recién Ibai, tu tweet, claro, claro Está de pachanga, hombre No, si a mí todos me caen muy bien Sí, yo me llevo muy bien con todos ellos, hombre Es de cachondeo Además, además, yo creo Yo creo que De haber una persona más, eh Que por lo menos que parezca, tío Más transparente y más buenaza que Carola Poco, poco, la verdad Porque yo ya he estado con él varias veces Y siempre es un tío súper, súper majo Y súper agradable, la verdad O sea, no creo, no creo que No creo que en su cuerpo Haya maldad alguna, la verdad Duda, dudo mucho Que nos equivoquemos con un chaval como Carola, eh De verdad, lo dudo mucho, lo dudo mucho Tiene que ver los otros 10 Vale, pero que se están repartiendo leña, o qué? Vale, vale, ya estoy viendo de qué va esto Soy el único que cree que Tortillalan fue un auténtico Hijos de puta, tío Ojalá no haya Tortillalos Qué puto rebelú, por cierto Lo peor su comida Hostia, qué bueno, tío Hijos de puta, tío Hijos de puta, tío Hostia Hostia Sí, sí, pero ahora permaforman Hijos de puta, macho Es que además la primera frase Soy el único que cree que Tortillalan fue una auténtica basura Hostia Hostia Vale, vale, o sea, están haciendo como un juego o algo así, ¿no? Vale, vale, vale Yo me he metido en el juego, pero que porque me ha salido de los cojones O sea, yo no estaba participando en el juego, pero he participado Y ya está, o sea, me suda la polla Yo no estaba jugando a nada, pero yo le meto un gachazo al pobre Carola Y a tomar por el culo, tío Me da completamente igual, tío A ver A ver, a ver, a ver, déjame ver esto Déjame ver esto Ahora ya podemos... Es que a ver qué viene aquí Ahora ya con toda tranquilidad y con el paso del tiempo podemos decir que somos responsables de dejar fuera de Playoffs a Heretics y Giants Chupadnos la polla, asqueros Hostia Va a haber una espiral de odio y de comunidades que se crean, que esto es verdad No os deis cuenta, eh No os deis cuenta la cantidad de gente joven, sobre todo, que se traga estas mierdas De verdad, os lo prometo Que la de peña que se traga estas mierdas es muchísima De verdad, os lo prometo Pero porque también yo creo que existe la duda de que... A lo mejor piensas que Thorman y yo nos llevamos mal O que yo me llevo... o que yo me he enfadado con Ibai o con Barbe o algo así, ¿sabes? La peña... Enseguida hace cábalas Y dice, hostia, pues... Yo creo que es que Thorman se habrá insultado o algo con Shokas o lo que sea, ¿sabes? Es... es... esas mierdas, ¿sabes? Siempre... siempre pasa Entonces... pero es divertido, yo me lo paso de puta madre Si yo... yo estoy acostumbrado a... a que la peña me detraya tanto de broma como de verdad Si que no... no, no me preocupa, no me preocupa Mira el de Ari... a ver, pasadme el Ari Gameplays Bueno, la tengo yo por aquí A ver... Lo que más me molesta de pelear contra Paracetamor es que es española Ostia's Ostia's Ostia's, tío Ostia's Tío, vaya hachazo Vaya hachazo, tío ¡Gracias!